Dios te pone por todos lados su palabra, quiere hablarte, tiene algo que decirte, tiene un ancla que darte, te va a sostener cuando venga la tormenta, va a hacer que no te vayas a la deriva, orá, la esperanza es nuestra ancla. Más que vencedores, domingo 10 horas, solo aquí, 13, 40 años, siempre conectados.